Es cosa frita, milanesa, puretón y a las 4 de la mañana. A esa hora empieza el movimiento. A esa hora empiezan a venir los muchachos. El mercadito está abierto fines de semana y feriados, como este 1 de mayo. Es que hay una clientela que no puede ser abandonada y que está compuesta principalmente por jóvenes que requieren comidas fritas u otros platos a base de carne o pescado y por lo general es luego de la ingesta de considerables cantidades de bebidas alcohólicas. Es puretón y picadito caldo de pescado. ¿Cuáles son los clásicos para Gerard? Todos los días, sí, los clásicos para Gerard. Si bien prácticamente todos los días a la madrugada venden los platos lloradores, los fines de semana y los feriados son los días en que más clientes llegan al mercado municipal número 2. Para Gerard es especial, muy rico. Al igual que muchos trabajadores, este 1 de mayo es un día laboral normal para gran parte de los comerciantes del mercadito. Hasta el mediodía y después nos vamos a robar el chupi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!